Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este canal Riferos, lugar en donde podrán encontrar reseñas con metal de rock y también hablar sobre cualquier otro tema que sea de mi interés. Mi nombre es Cristian y los saludos desde Santiago de Chile. Bueno, ha llegado el turno de reseñar y hablar de lo más nuevo de este cantante, artista, cierto, ultra famoso, conocido, uno de los grandes frontman y vocalista que ha dado el metal, Bruce Dickinson, que acaba de editar su más reciente trabajo, el séptimo, en su carrera ya como solista. Él, aparte de Iron Maiden, tiene una carrera solista muy interesante donde tiene discos que son de verdad muy buenos. Bueno, y este año 2024 acaba de editar su más reciente disco llamado Demandrate Project, un trabajo que había mucha expectación porque siempre lo que saque Bruce Dickinson va a llamar la atención. Todo lo que tenga que ver con Iron Maiden y Bruce Dickinson, siempre algo muy importante, así que yo también estaba muy expectante a lo que podía hacer Bruce Dickinson. Bueno, el disco ya salió y lo tenemos aquí para reseñar. Se llama Demandrate Project, se compone de 10 canciones, son 58 minutos de duración y está editado bajo el sello BMG. Bueno, ¿quiénes participan en este disco de Bruce Dickinson? Bueno, vamos a tener a Roy Zeta, lo que es guitarra y bajo, Chris DeClerc, lo que es guitarra, Dave Moreno, lo que es batería y Mysteria, lo que es teclado. Bueno, se hace acompañar también de otras personas en algún momento, pero esa es como la formación que dio vida a este disco. Bueno, ¿qué es lo que nos presenta Bruce Dickinson? Que, como les digo, es un artista que nos pasa desapercibido, ¿cierto? Había mucha expectativa de lo que podría ser este trabajo, que tiene una portada malísima, tengo que decirlo, como si fuese una moneda, ahí como con una planta, una flor, no sé qué es lo que es. Y no te indica nada más, con un fondo negro bastante simplona para lo que podría entregar Bruce Dickinson. Bueno, en cuanto a lo musical, ¿qué podemos decir? Miren, voy a ser totalmente franco y sincero, que es lo que a mí me caracteriza en mi canal. Digo lo que pienso, lo que siento y no me sigo a ningún tipo de moda ni ningún tipo de cosas para caerle bien a alguien. ¿Qué me pareció este trabajo de Bruce Dickinson? Después de que lo terminé de escuchar, me di cuenta que había pasado como hora y media, algo así, porque si bien el disco dura 58 minutos, pasó más rato porque me quedé dormido. Eso es lo que tengo que decir, me quedé dormido de lo malo, malo que es este trabajo. O sea, de verdad, un disco que no pasa ni con mayonesa, por eso ya lo digo todo. O sea, es un trabajo que pierde todo tipo de interés, no tiene fuerza, no tiene buenas composiciones, no tiene buena melodía. La voz de Bruce Dickinson ni siquiera es una interpretación para destacar. ¿Qué tiene este trabajo? Nada que yo podría rescatar, que yo diga, uff, qué tremendo disco esta canción, sí, nada. Salvo uno que otro, un momentito por ahí que puede ser algo más interesante. Lo demás, de verdad, es soporífero, es si tienes ganas de dormir, no te puedes quedar dormido, estás con insomnio. Hay que escuchar este trabajo de Bruce Dickinson, de verdad, es inaudible. O sea, un artista de la talla de Bruce Dickinson, uno espera algo mucho más potente, algo de mejor calidad, algo mejor elaborado. Tal vez no que sea la guinda a la torta, ni nada por el estilo, pero algo mucho mejor que esto. O sea, cualquiera podría editar un trabajo mucho mejor que este bodrio que acaba de editar Bruce Dickinson. Y yo sé que a lo mejor me va a caer mucho hater, que son fanáticos de Iron Maiden, Bruce Dickinson, pero yo no me sigo ningún tipo de fanatismo. A mí me encanta Iron Maiden, me encanta Bruce Dickinson como vocalista, lo que hace como frontman. Pero tengo que ser honesto con lo que siento, con lo que escuché. Y este trabajo de verdad es malo. O sea, tiene una calidad paupérrima. En cuanto a las composiciones, son muy malas. Si tú escuchas la primera, hasta la última canción, casi en un 98% sigue toda la misma línea, la misma línea, la misma línea. Pasan y pasan las canciones y es todo lo mismo. Muy como a medio tiempo, con guitarra, melodías que tratan de sonar un poquito más grave. No le dan esa melodía, esa riqueza que de repente encontramos en Iron Maiden o también en su disco como solista, sus primeros trabajos. No, aquí se torna algo un poco más grave lo que son los riffs de guitarra. Pero tampoco te dan mucha emoción, no te dan una sensación distinta de levantar el puño, disfrutar. Salvo uno que otro corito por ahí que tira algo un poco más épico. Lo demás resulta ser muy lineal, muy monótono, que tú dices, bueno, ¿esto en qué momento va a despegar? ¿En qué momento yo voy a sentir esa fuerza, esa energía necesaria para estar disfrutando de algo de Bruce Dickinson? En ningún momento, como le digo, son pequeños segundos extractos de alguna que otra canción. Por ejemplo, en el coro de Resurrection Man, en una que otra canción por ahí que resulta ser un poquito más rápido. Algunos riffs por momentos, lo demás todo muy lineal, muy aburrido. Y que tú dices, bueno, o sea, es Bruce Dickinson, o sea, nos esperábamos algo más. Pero no, o sea, esto de verdad, si sufres de insomnio, de verdad, coloca este disco y te vas a quedar dormido. Pero allá la primera canción ya va a estar roncando como oso porque esto de verdad es inaudible. O sea, esto lo podría esperar de cualquier banda o artista emergente que esté sacando algo nuevo, no de la talla y de la calidad de Bruce Dickinson. O sea, esto de verdad es algo que es una ofensa. Es una ofensa para los que disfrutan de Bruce Dickinson, para los que disfrutan de la carrera que él tiene como solista, de lo que ha hecho también en Iron Maiden, un artista de la talla de él, no puede editar un trabajo como este. O sea, de este nivel tan bajo, en donde tú dices, bueno, ¿dónde quedó la composición? ¿Dónde quedaron esas ganas de editar canciones buenas, canciones con intensidad, con gracia? O sea, que también tengamos por lo menos una parte instrumental que sea adecuada, muy buenos riffs, que se adecúen ahí a la intencionalidad que quiere entregar con la música. No, todo muy desganado, todo muy sin gracia. O sea, este trabajo hace quedar a cualquiera de los discos malos de Iron Maiden o de los discos malos que ya había presentado Bruce Dickinson, o sea, que no eran tan buenos. Esto lo hace quedar... De ver, todos los otros trabajos son como una maravilla al lado de esto. No Prayed for the Dying. Me parece que es una cosa grandiosa al lado de esto. O sea, ¿qué puedo rescatar de este trabajo? Salvo algunos puntitos que ya les dije. Lo demás, nada. Nada. Bruce Dickinson cantando, de verdad, en un tono muy desganado, de repente haciendo esos altos que también creo que no están a la altura de lo que escuchábamos en Iron Maiden o en su carrera solista antigua. La música, de verdad, es como que aquí... Bueno, era como que siento que es un disco que se quiso hacer. Bueno, quiero sacar un disco y ahí está. O sea, esta tenía algunos bocetos por ahí, lo que logré componer. No quiero trabajar más. Y ahí está. O sea, es como decir, total, tengo fans, me van a comprar lo que yo saque. Como una cosa así. Y no, o sea, yo creo que... Bueno, obviamente van a haber fans que van a comprar esto y lo van a colocar como lo mejor del año. Todo eso, para mí, no. Es un disco de verdad pésimo, pésimo. Y que se transforma, en lo que llevo escuchado del año, en el peor disco que llevo de este año 2024. Va a estar de seguro dentro de lo peor del año porque no puedo decir lo contrario. Como le digo, si bien me gusta Bruce Dickinson, me gusta Iron Maiden, me gusta la carrera que tenía Bruce Dickinson anteriormente, pero este trabajo que tiene de digno, que tiene de rescatable. O sea, dígame algo que yo pueda sacar de rescatable de acá. O sea, salvo, como le digo, uno que otro punto por ahí, no es suficiente. No es suficiente para decir estamos ante un disco por lo menos aceptable. No. Un disco totalmente que pasa desapercibido. Que si tú lo terminas de escuchar, si logras terminar de escuchar despierto, de verdad, no te dan ganas de volver a colocarle play, a volver a la canción uno. No, porque prácticamente se transforma en una tortura. O sea, prefiero quedarme con lo anterior que hizo Bruce Dickinson, con trabajos muchos, muchos más destacados que este. O sea, aquí estamos lejos de un... De un Balls to Picasso, de un Tattooed Millionaire, de un Accident of Veer, que me parece que son sus mejores trabajos. El Tyranny of Soul, también me parece que es un buen disco. Pero esto... Que esto es de Mandrake Project. O sea, desde la portada horrible, pasando por la música también, súper poco prolija, muy poco trabajada, sin inspiración, en la cual tú dices, estaba así... Ya, pasemos a la siguiente canción. Ya, ya, vamos a escuchar algo, que venga, ¿no? Y ahí está. Y al final... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, terminó, vamos. Terminó, terminó el disco. Esta es la mejor parte, la mejor parte del disco. Al final te queda esa sensación. No sé qué más puedo decir. Es decir, son las impresiones que me deja este trabajo, de verdad. Una decepción absoluta. Este nuevo disco de Bruce Dickinson. Que siento que cualquier persona que realmente ame la música, ame el metal, que ya lleve bastante tiempo escuchando, que sepa apreciar, distinguir lo que es bueno y malo, siempre la música es subjetiva. Pero siempre hay una base, hay una medida de decir, mira, esto está de aquí hacia arriba, está bueno y de aquí hacia abajo no están las cosas bien hechas. Yo creo que cualquier persona que tenga esa capacidad de discernir entre lo que está bien hecho y lo que no, me va a encontrar la razón. Y si no, de verdad, yo lo aplaudo. Aplaudo a aquella persona que de verdad encuentre esto un discazo y que lo encuentre, va a estar dentro de lo mejor del año y un disco que realmente lo entusiasma. O sea, de verdad, la capacidad de poder apreciar este disco en algunas personas que logren eso, yo para mí es algo digno de admirar, porque yo esto, como le digo, ni con mayonesa lo paso, ni con eso. O sea, totalmente un disco desechable. O sea, un disco que va a estar ahí en la carrera de Brutal Dickinson, pero que nadie, nadie se va a acordar en unos años más. Bueno, yo ya ni mañana me voy a acordar de este trabajo. Con eso se los digo todo. Así que bueno, ustedes son los principales críticos, escúchenlo, me pueden dejar en la barra de comentarios qué tal les pareció. Yo sé que me va a llegar mucho hater, porque cuando se tocan estas vacas sagradas como Brutal Dickinson, Iron Maiden, Judas Priest, Halford, todo este tipo de artistas, no les puede decir nada porque los fans se enojan y se molestan y son capaces de ahí de darte con todo, ¿cierto? Pero no, o sea, yo encuentro que uno tiene que ser realmente objetivo con lo que escucha, con lo que escucha. Como les digo, mi percepción de Iron Maiden no va a cambiar, me encanta. Algunos discos me gustarán más que otros, ¿cierto? La carrera de Brutal Dickinson también. Me gustan mucho sus discos anteriores, pero esto no puedo decir lo mismo. Tengo que ser bastante objetivo y decir que este es un mal trabajo. Falto de inspiración, falto de gana, no tiene riff grandilocuente, no tiene tampoco una vocalización sobresaliente, la línea estructural de las canciones son fome, ¿cierto? No gozan tampoco de un pic creativo en lo que es los coros. Entonces, ¿qué podemos sacar de rescatable? Nada, o casi nada, muy, muy poco. Entonces, eso lo hace que sea un disco totalmente irrelevante, irrelevante lo que es la carrera de Brutal Dickinson, irrelevante para lo que es el metal. Por eso yo lo catalogo como, dentro de lo que yo he escuchado de este año, y por venir de un personaje tan importante como Brutal Dickinson, dentro de lo que yo he escuchado este año de 24, es lo peor. Es lo peor que he escuchado y de verdad, ahora tengo el remedio perfecto para cuando no pueda dormir, voy a escuchar este The Mandrake Project de Brutal Dickinson, que creo que voy a dormir, ahí voy a hibernar como seis meses directo a dormir con este trabajo. Así que, gracias Brutal Dickinson por darme el remedio perfecto a mi insomnio. Como siempre les digo, bueno amigos, si desean colaborar con el canal, ahí está la opción de súper gracias, cualquier tipo de ayuda, me va a permitir seguir con más entusiasmo, para entregarle nuevo material a ustedes. Así que bueno, cuídense que estén bien, y nos vemos pronto en un nuevo video. Chau.